Vamos, ok, pum, como estan gente linda, saluditos a ti a tu hermosa preciosa familia, porque vamos con todos, claro que si, estamos en un nuevo Kire video del mundo, de reacciones, yo soy Kire y vamos a hablar algo bastante especial, a tal punto que el video en el que se centra el dia de hoy se ha cernido en estos videos que han dado cierta preocupación en la gente, han sido eliminados y muchos de los videos ni siquiera podria mostrar un pedacito hasta el mismo Dross, en uno de los videos que yo voy a mencionar, tuvo cierta restricción, una bastante fuerte, porque es así, es complicado, en algunos casos los videos han sido retirados por el mismo Youtube que le ha dado, no se, algo a nadie ha dicho no, esta huevada no puede estar acá en otros casos los creadores lo han eliminado, en otros casos ha sido tan fuerte y tal controversia, no se, un video controvertido se podria decir y se ha hecho controversial, valga la redundancia, a tal punto que se ha ganado el oprobio de la gente el oprobio es una palabra antigua, quizás muchos no lo conozcan, pero en pocas palabras seria como la vergüenza, la enemistad entre lo que seria, que se yo el transmisor, el receptor, se entiende, el hecho de generar una vergüenza en quien lo esta viendo, en quien esta siendo parte como consecuencia de esto y en otros casos, hasta el punto de que los creadores fueron a la cárcel, y en otros peor, los creadores no están vivos, wow, no están vivos para contarlo ok, no vamos a dilatar más esta situación y vamos a ir con el primer video que prácticamente generó el punto muy controversial en Youtube estamos hablando de peluchín, peluchín hizo un video, de hecho peluchín es chileno, lamentablemente, digo lamentablemente porque hay personas que no se, con este tipo de cosas se dejan mal a tu país hermoso, y la verdad es que peluchín, como estas viendo, es un creador de contenido, etc, etc el cual hizo un video bastante fuerte, que se yo, el video se trataba de otra cosa, a tal punto que un gato, por así decirlo, estaba maullando puede ser porque quería comer, porque quería, no sé, llamar la atención, etc, sabemos que los gatitos son curiosos y en el video este termina asesinando, literalmente, a su gato algo bastante fuerte, y ahí está el punto controversial de este video, que es, que es la fama y si es importante la fama, si prácticamente en vez de ganarte, eh, adoradores, entre paréntesis ganas gente que te odia, está bien eso, te sientes bien consigo mismo hay personas que no entienden que lo que hacen está mal y prácticamente la fama, entre paréntesis, sea desde el creador de contenido más pequeño con dos suscriptores, hasta el creador de contenido más grande va a vivir un bullying tremendo con diferentes opiniones porque hace un contenido que no le gusta a X persona ok, pero aquí estamos hablando de contenido que ya rayen en lo ridículo en el hecho de que te pone a pensar a ver, está bien lo que está pasando con la gente aquí terminó en algo bastante fuerte y si tú piensas porque a diferencia de los demás que se arrepienten de los actos, si tú piensas que Peluchín este se arrepiente no, es un niño que ya a esta altura ni siquiera debería tener redes sociales y está bien, fue parte de un juicio aquí en Chile que muchas personas yo he escuchado creadores de contenido de España hablando de que no, es que a Peluchín no se le hizo nada hermano, yo me gustaría saber de dónde mierda ellos sacan esa información porque hay muchos creadores de contenido de España que no saben una mierda de lo que pasó acá pero la verdad es que en Chile sí se hizo un juicio de hecho también los padres que no estudiaron nada genial las leyes cayeron sobre ellos hubo un complicado proceso y no se quedó en nada no se quedó en nada ahora ya hay otras cosas que se yo Peluchín puede estar creándose un canal X puede estar subiendo videos de otra forma ok, porque sabemos que esta plataforma tú te puedes hacer un millón de canales si te cancelan uno haces otro pero ya no es lo mismo ya, ya esa persona ya olvídate no se recuperó más y lo peor es que no se dio cuenta jamás hasta que le dolió el lado monetario de la situación hasta que le tocaron el lado familiar y eso obviamente lo hizo la justicia esta persona quería ser famoso y prácticamente terminó asesinando a un gato para aquello el segundo video el segundo contenido tiene que ver con un canal bastante especial llamado La Monalisa en el cual el canal tenía que ver con esto qué sé yo esta forma de pareja no sé, qué sé yo te levantas temprano en la mañana ok, te echo no sé crema en las manos te empiezo a tocar la nariz y pfff no sé bromas así, ¿se entiende? bromas inofensivas hasta un punto en el cual el creador de contenido que ni siquiera era ella el creador de contenido le pide a esta que le dispare con un arma real pero este diciendo que a través de una enciclopedia que era un poco gruesa la va a poner aquí en el pecho por ende la pistola no le va a hacer ningún daño no va a hacer nada negativo ojo estamos hablando de algo bastante especial porque literalmente esta chica estaba embarazada me parece que de 7 meses o sea wow bastante especial y este chico publicó en redes sociales ey no sé quiero hacer esto quiero hacer esto esta chica que era obviamente la pareja decía ey no quiero ser culpable de tus fallecimientos te decía no, si no va a pasar nada ¿qué creen ustedes que pasó? literalmente le reventó el cuerpo era un arma tan potente no sé si era una magnum pero un arma tan potente que o sea está a la imaginación todo fue algo lamentable también para ganar más likes para generar esto video número 2 la monaniza el hablar el hablar de reset se podría decir que fue una broma de imbécil ni una estupidez y hay algo que hasta el día de hoy no está bien en las redes sociales que es cuando youtubers grandes creadores de contenido grande que ojo ellos pueden criticar todo lo que quieran uno uno puede hablar todo lo que quiera pero también tiene que medir sus palabras aquí yo creo que hubo un acoso tremendo no sé de youtubers que tenían 10 millones 11 millones tremenda cantidad de suscriptores a este chico que si bien se mandó una cagada a nivel colosal ok hasta el día de hoy ya es algo que se arrepiente no sé obviamente el acoso de la gente es bastante fuerte y hasta el día de hoy lo siguen puteando en el mismo video pero que es lo que hizo Reset para aquellas personas que no saben Reset también su canal se basaba en hacer estas bromas populares de hecho tenía una sección en la cual hey sabes que tu dime que opinas y que te gustaría que hiciera y una de las preguntas que se yo que le hicieron alguna de las sugerencias más que nada porque el pregunto la sugerencia era hey sabes que me gustaría que le dieras no sé pasta de diente a una persona a través de galletas que se yo que a las galletas le echaras pasta de diente literalmente lo hizo el problema es que lo hizo con un indigente a un indigente prácticamente le dio unas oreo galletas oreo con pasta de diente dentro está de más decir que quedó la cagada en las redes sociales esto se fue a un extremo nivel colosal creadores de contenido que hoy son llamados prácticamente hijos del bien y digo hijos del bien porque hay algunos creadores de contenido bastante grande ya que se le olvida que se han mandado cagadas ojo yo no estoy justificando lo que hace esto no estoy justificando pero algunos hasta el punto de desearle la muerte a esta persona o sea está bien criticar no lo niego estas cagadas existen existen está mal lo que hizo está mal no hay nada que decir pero de ahí a desearle la muerte a una persona o de ahí de decirle hey sabes que quiero conseguirme tu número porque te quiero golpear a ver que está pasando y una persona un youtuber grande creador de contenido con millones de millones de suscriptores que te haga un video tirándote la mala onda a ti obviamente va a repercutir en algo negativo y cuando ya no es uno dos tres cuatro cinco o seis youtubers grandes la verdad que el acoso es tremendamente colosal el acoso es pero poderosísimo y claro como es lo que vende ellos aprovechan el momento hacen tiran la mala onda y después la huevada que pase a la vez no les interesa porque aprovecharon el momento ¿no? Reset obviamente ha pedido disculpas de todo esto pero vuelvo a repetir no estoy aquí para defenderlo ni nada se mandó una cagada a nivel colosal y se podría decir que de todos los videos que hemos visto prácticamente es uno de los más idiotas por así decirlo y obviamente negativos pero no a tal nivel como los anteriores en el cual como hablamos un gato murió en el otro una persona falleció y para qué hablar de lo que habíamos hablado para qué dar vueltas en lo mismo finalmente nos encontramos con un video que voy a poner esto muy rápido es el llamado video 1444 prácticamente este video le hizo valer a Dross casi una suspensión de su canal de YouTube wow vamos a buscar aquí esto es en ok es en en Edge video 1444 te darás cuenta al tocar enter automáticamente te sale el video que obviamente lo voy a bajar pero obviamente estás viendo ya que hay una persona con un arma apuntándose y por cosas de YouTube o sea no lo puedo poner ni en segundos pero ya sabes cómo buscarlo está de más ¿no? ¿qué tiene que ver este video 1444? el video original no tenía que ver con 20 segundos no tenía que ver ni siquiera con que una persona se estaba suicidando literalmente como te darás cuenta hay un arma y prácticamente voy a tener que poner algo encima porque se vio rápido ok bueno literalmente esta persona fallece ok se dispara a sí mismo hace que se vuele la cabeza con esa arma y el video original duraba dos horas y media dos horas treinta minutos en un principio este chico que es de Rusia comienza que se yo a hablar de que no está bien en su vida con su su novia por así decirlo no está bien que fue parte de un engaño y que no está feliz con eso mientras se está hablando va bebiendo él deja la cámara puesta ahí y prácticamente lo que trata de dar a entender es que qué pasaría si yo no estuviera vivo ojo no era la intención ni siquiera de él el ponerle fin a su vida la intención de él según explica en el mismo video que es un video vuelvo a repetir de dos horas y media explica de que te gustaría que hiciera esto pensando de que no sé yo me imagino de que él pensaba de que la bala iba a pasar a otro lugar y no le iba a dañar a él pero mientras se está mirando la cámara etcétera con alcohol en el cuerpo dice adiós y literalmente se suicida el video es más largo porque obviamente los vecinos escucharon un arma fueron al lugar vieron esto no quisieron mover nada llamaron a la policía una vez que llegó la policía paró la grabación esto es producto de lo que sería o lo que podríamos deducir como depresión una palabra muy fuerte que ha tomado mucho significado en este tiempo pero también la depresión abarca algo bastante especial porque también hay personas muy fresas y cuando digo personas muy fresas es que hay personas que le quitas el celular y entran en depresión hay personas de todo tipo hay personas que prácticamente porque no le dejas jugar un juego entran en depresión entonces hoy en día estamos bastante raros con el tema de depresión cosas que anteriormente se veían normal hoy en día le tomas un asunto tan significativo algo tan grande que termina cayendo en esto chicos está bien yo creo que muchas personas quieren ser famosos de hecho yo hago videos en youtube está de más decirlo pero creo que todo tiene su punto todo tiene su punto también hemos visto caso en que se yo ustedes conocen este programa que es muy conocido este de Ana María Pueblo como se llama caso cerrado etc en el cual también hubo un caso muy particular en que la madre salía con los hijos se tapaba con la venda con venda en los ojos mientras caminaba en la calle y los autos empezaban a tocar en la bocina que mierda se le ocurre solamente para ella sentir satisfacción y para que el niño ganara algunas visitas view o sea el mundo está loco quiero que me dejes tu comentario que opinas de todo esto quiero que me dejes tu comentario a full hermano nos vemos en un próximo quiere video y este ha sido un video bastante especial bye 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 chuvay gente linda adiós chau 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 chau